Oye, estamos hablando hoy día a quien lo homenajearon en la Universidad del Desarrollo y vamos a repasar esas imágenes de un tipo crack, crack, pero crack. Él estaba muy emocionado, dijo. Pato Cornejo, Jaime Fillol, escuchemos, a ver. Mucho, mucho, mucho. Han sido demasiadas las emociones que se han encontrado en este par de horas aquí en la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió la recepción? Muy emocionado, muy... fue bonito, de verdad. Gracias por la presencia de ustedes y es lo más importante. ¡Gracias, Peter! Él dijo que se sorprendió porque no sabía que habían invitado a tanta gente querida por él, respetada por él, que estaba su hijo también, que nunca va nada. Giovanni Carcuro. Sí, que dijo, vino, se puso traje, dice, mi hijo odia los trajes. Así que estaba emocionado, fascinado. Nadie más merecido que el que gane este reconocimiento, ¿no? Hay que quererlo, hay que regalonearlo, hay que admirarlo y hay que... Y aunque sea marrete, hay que quererlo malo. Nosotros lo amamos. Nos vamos, gracias por la compañía. Ganó, ganó el no. Ganó el no. Como en el 89. Como en el 89. ¡Bravo! Chao, nos vemos mañana con Pedrito presente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!